y biblioteca y este nuevo que una biblioteca gerardo correo murrieta ya lo están terminando aquí para saber no se ve así que o si las encuentran de voladas las tumbas las tapan ni donde pasa aquí no puede pasar no es por allá no pues ya saben que bueno me imagino que la fiesta de pinte que era un caos aquí ah ya Vamos a ver Vamos a ver Este día suave grabar los maniquíes Pero se refleja mucho Y necesito irte para allá Aquí hay otro maniquíes Vamos a ver si podemos grabarlos un ratito Hasta que se mueva voy a dejar de grabar Ahí hay una suma de música Música, música Para que si me puedo ir de este lado Y me voy a ir de este lado para que no se oiga La música Si miren A ver si no hay problema La gente Está lista para chambear Esta es trabajadora ya Que me vale trabajar tempranito Por el solazo El sol No perdona Menos aquí en Sonora En Hermosillo Aquí hay unos maniquíes Miren No, necesito venir más noche Se reflejan mucho A ver A ver A ver Uno que se quiera mover Para la cámara Ese plateadito Me gustaría que se moviera Música 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 En la noche voy a venir a grabar estos Que tenga chance en la noche A ver si vemos algún movimiento extraño Música Música Que tal Humberto Martínez Aquí ando en el centro Por la calle Cerdán Quería grabar estos maniquíes A ver que onda A ver si se mueve Se mueve alguno Pero yo creo que venía en la noche Porque Ah miren adentro también Ay miren que suave Allá adentro también Ay Nada que se refleja mucho Allá adentro ahí miren 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 ahí también adentro Miren A ver si se ve Miren Allá adentro Ay Qué miedo Ay El maniquí se mueve Miren Que se refleja mucho Ahí están Ahí están Otros Vamos a sentir aquí en la noche Aquí adentro Miren Ahí no se mueve Ese Ahí hay más Hay uno plateado Color oro Ahí Y ahí hay más Acá de aquel lado O sea que aquí Los venden En estos Pues yo pensé Que estaban Nomás Mira Estoy en la cerda Si es que aquí Los venden Por si tienen Alguna Una tienda Aquí los venden Estos ¿En cuántos Habrá Digo ¿Qué les parece? No Aquí en la noche Mejor Porque Se están reflejando Aquí mucho El vidrio Y pues no Y pues no Pero adentro Sí me gusta Cómo se ve allá Allá adentro Se ve Uy Para el otro La máquina Esa es la Esa es la Cerdana Si se ve todavía Yo pensé Que ya la habían Arreglado Con eso De la fiesta El pitip Pero no Es una calle Que Principal Miren Cabezas Y todo Uy Los cabezos Uy Qué buena onda Aquí Esto sabe Para Aunque sea Grabar Por afuera Y aquí Está cerrado Miren Ahí se ve Un muñeco A ver Ahí está Miren Robocop Ahí está Miren Lo ven Ese 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 Miren Así Se ve La Vamos a ver Si hay Un local Abandonado De repente Los indigentes Lo abren En los cabezos Y hay chance De pasar Pues De repente Lo abren Proceso Lo abren y otra vez esa barra estaba caída por una de las veces que estuvo lloviendo se deslabó miren hace muchos años aquí había una juguetería muy famosa vendían juguetes antiguos de los años 70 80 el señor era un señor ya muy mayor y tiene un hijo que tenían parece que ser uno más parece que tenía un hijo nada más y este era el que pues yo creo que se quedó con la juguete yo creo que lo vendieron pero aquí vendían juguetes hace muchos años en los 80 por ahí me habían dicho que el señor dijo en la radio les vamos a regalar juguetes a los niños vengan de navidad un diciembre no sé qué año pero hace 40 años 30 30 años y que hicieron con la mucha gente y que el señor regaló una bolsita de juguetes de soldados algo así pero ahí era una juguetera y encontrar todos los juguetes antiguos de los 60 70 que yo creo que lo vendieron y ahora pues no sé ni qué es no es no dice nada era una juguetera hace muchos años mucho creo que ese tenía unos 10 años más o menos pero antes estaba la la juguetera que vendía cosas los juguetes más viejitos que existieron aquí en méxico la marca esa como lilly lady mattel todas esas que yo viví esos juguetes los vendían ahí cara en córdoba buenos días pues ya sabes cómo anda facebook no que no no manda no manda ahí cuando uno está grabando no muy mala la plataforma están muy baja los vistos a mucha gente se le da dificultad como que se ve ya no quieren que grabe uno pues hace lo que se puede vamos a ver si vamos a ver si mañana seguimos por ahí porque ahorita ya no me va a dar mañana a ver si tengo chance de grabar ahí está el cerro de pérdida que se ve me no 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 Gracias.